El conductor Reggio volvió a enfurecer al público de México, pues ayer continuó con sus ataques violentos en contra de Gala. Sin embargo, esta vez sí hubo repercusiones, y es que tras la pelea que se suscitó entre ambos personajes, varios patrocinadores decidieron retirar sus inversiones del reality show más visto de Televisa. Lo que argumentaron marcas como Rexona, Unilever, Holanda, Klaas, Nestlé, entre otras, fue que el discurso de misoginia no va en sintonía con los valores como compañías que ellos tienen. Luego de ese abandono masivo, Adrián salió de la casa de los famosos, sin siquiera poder hacer sus maletas por sus propios medios. Pero pese a la gravedad de su posicionamiento, todavía hay alguien dispuesto a contratarlo, con tal de obtener rating para su proyecto estrella de TV. Fue tal el caso de Ricardo Salinas Pliego. Lanza una pregunta a través de sus plataformas en redes sociales. Él pregunta, y sabe cantar el caballero, ¿qué dicen los sobrinos? ¿Sería una buena contratación como juez o como participante? Refirió el dueño de TV Azteca, aunque no empleó palabras explícitas. Los cibernautas captaron la indirecta, y que Ricardo Salinas Pliego se refirió a reclutar a Adrián Marcelo para la academia. Y es que luego de lanzar el cuestionamiento, el empresario recibió todo tipo de respuestas. Hubo quien se mostró a favor, y lo vio como una oportunidad de oro para la televisora del Ajusco. ¿Tú qué opinas? ¿Sería una buena idea? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios, activar la campanita y suscribirse. Express Noticias, tu canal.